aceite de almendras para las destrías hola te saluda tu amiga dianas y fuentes y en esta oportunidad tengo el gusto de compartir contigo un producto natural excelente para reducir los problemas de estrías así que te invito a quedarte para que tú lo conozcas aceite de almendras este tipo de aceite natural tiene un muy alto contenido de vitamina b y vitamina d posee ácidos grasos excelentes y diferentes y otros nutrientes más que le van a servir a tu piel para poder mantenerla saludable y así mismo reducir las estrías de manera sencilla y rápida cómo se utiliza el aceite de almendras para las estrías es muy sencillo sólo vas a combinar media taza de aceite de almendras con una banana semi madura para que tenga consistencia vas a tener como resultado una especie de crema que es buenísima para ser aplicada sobre la piel la cual va a dejarte increíbles beneficios que repasaré a continuación número 1 mejora la condición actual de tu piel es posible que tu piel necesite del aceite de almendras para estar más suave para poder curarse y para que regenere su capacidad natural de elasticidad además te ayuda a desinflamar las heridas que pudiesen tener promoviendo la salud de ella número 2 humecta y nutre la piel dañada por las estrías quizás ya lo has notado pero este tratamiento es bastante bueno para la hidratación profunda y al mismo tiempo para la nutrición de la piel además la vas a proteger de las consecuencias de utilizar productos químicos irritantes u otros problemas que generen las estrías número 3 es excelente para las madres en mujeres que ya dieron a luz e incluso para las que aún están esperando que nazca su bebé puede ser bueno el aceite de almendras ya que puede permitir que la barriguita se estire y vuelva a su tamaño original sin que quede marcada de por vida así que a ti futura madre te recomiendo que utilices el aceite de almendras tú puedes aplicarlo directamente sobre tu abdomen todas las noches y finalmente sobre el uso del tratamiento este es de uso diario lo que significa que todos los días debes untar sólo la cantidad que creas tú necesaria en realidad no hace falta que lo uses todo de una sola vez recuerda puedes guardar en el refri bien la crema y utilizarla hasta que hayas tenido todos los objetivos que estás buscando y espero que logres esa piel perfecta que tanto deseas agradecimientos especiales a araceli torres giovanna seminario selina rendón quiero decirles que en nombre del equipo de dianas y fuentes les damos las gracias por ver nuestros vídeos tú que me escuchas si aún no ha dejado tu comentario o aún no te has suscrito en el canal te invitamos a hacerlo y a estar atento en el siguiente vídeo porque te estaremos saludando si estás buscando o esperando que llegue la persona que cambiará tu vida nomás echarle una mirada al espejo que tengas un excelente día hasta luego